En este tutorial veremos proyectos y campañas. Este paso es uno de los aspectos más delicados de Mandala Analytics, así que preste atención a cada concepto y cada paso. Luego de iniciar sesión en Mandala Analytics, el primer panel es Consola del proyecto. Antes de explorar el panel de la Consola del proyecto, es esencial comprender el concepto de cuota de menciones. Mandala Analytics opera en base a cuotas y aquí podemos monitorear el uso general de la cuenta. Primero, el número de menciones disponibles para almacenar en una cuenta se denomina almacenamiento de cuenta. Puede conservar y acceder a todas las menciones en cualquier momento, pero si el almacenamiento alcanza el 100%, las menciones más recientes no podrán ser ingresadas a menos que disponga de más espacio eliminando menciones, proyectos o campañas. El segundo tipo de cuota de menciones es el uso de menciones mensuales, comparable a cómo funciona el sistema de recarga. Cuando se llene de nuevas menciones, se reducirán las menciones por mes disponibles. Una vez que el uso llega a 0%, las menciones más nuevas no pueden ingresar a la cuenta y tenemos que esperar el siguiente ciclo para que la cuota se vuelva a llenar hasta el 100% nuevamente. Sin embargo, Mandala Analytics incluye la función recarga de mención de uso legítimo. A pesar de que hayamos usado todas las menciones disponibles por mes con uso justo, el sistema recargará un número limitado de menciones nuevas diariamente. Cuando vamos a la lista de proyectos y campañas, también podemos verificar las menciones de proyectos y campañas utilizadas desde el almacenamiento de la cuenta. Sugiere cuántos datos se utilizaron de este proyecto y campaña del almacenamiento de la cuenta general. Otro tipo de límite de cuota son los datos viables para una campaña determinada. A esto lo llamamos límite de campaña. Este tipo de límite se aplica solo al modo de análisis profundo. El número máximo de menciones por campaña permitido es de 300.000 menciones. Esta cantidad es generalmente una cantidad suficiente para la mayor parte del trabajo analítico profundo. La buena noticia es que nuestro equipo lanzará el modo resumen y será incorporado en la próxima versión de Mandala Analytics proporcionando un mayor volumen de datos. Este nuevo modo utiliza datos más amplios para obtener información, como el alcance y la impresión. Una vez que hemos comprendido el concepto de cuota, volvamos a la consola del proyecto. Cada proyecto puede contener varias campañas. Puede crear tantos proyectos y campañas como desee. Estructuralmente, los proyectos y las campañas son similares a las carpetas. Por ejemplo, si el proyecto A es un evento de marketing, las campañas que contiene podrían representar actividades. Otro ejemplo, el proyecto B es un proyecto de alimentos, el proyecto C un proyecto de postres y el proyecto D un proyecto de aperitivos. El proyecto C, el proyecto de postres, podría contener varias campañas de postres, como campaña A para la torta, campaña B para las rosquillas y campaña C para el chocolate. Recomendamos planificar previamente una estructura para proyectos, campañas y palabras clave antes de configurarla en Mandala Analytics. Incluso tomar notas y dibujar el diseño simplificaría enormemente la estructura y el análisis de datos en el futuro. Haga clic en crear un proyecto para inicial. Asigne un nombre al proyecto y asigne el grupo de usuarios responsable del mismo. Puede catalogar el proyecto en activo o inactivo. El primero le dice a Mandala Analytics que comience a recopilar y analizar datos hasta que se agote el uso de mención mensual o si alcance el almacenamiento de cuenta máximo. Si no desea que los datos fluyan, haga clic en inactivo. Después de completar este paso, haga clic en guardar. Si no puede encontrar un proyecto, escriba su nombre en la barra de búsqueda y combínelo con el estado del proyecto para buscarlo. Ahora profundicemos en cada proyecto. Podemos ver el número de menciones utilizadas en almacenamiento de la cuenta. Podemos hacer clic en campaña para revelar las listas de campañas de este proyecto. Podemos identificar qué usuario realizó la última actualización del proyecto junto con la fecha y la hora. Tenemos la opción de controlar el flujo de menciones en el proyecto alternando el estado entre activo o inactivo. El botón Editar proyecto le lleva al mismo menú para crear un proyecto. El botón Eliminar elimina el proyecto. Supongamos que decidimos eliminar un proyecto que contiene menciones. La acción de eliminación ajusta automáticamente el almacenamiento de la cuenta para que haya más disponibilidad para agregar menciones más nuevas. El uso de menciones mensuales no se ajustará porque ya hemos utilizado las menciones. Esta cuota de uso de mención se reiniciará en el ciclo del mes siguiente. Tenga en cuenta que puede aumentar la cuota de almacenamiento de cuenta y uso de menciones mensuales actualizando la suscripción o comunicándose con nuestro servicio de atención al cliente en cualquier momento para personalizar un plan. Hagamos clic para ver algunas campañas dentro de este proyecto. Hemos creado varias campañas. Si desea crear una nueva campaña, haga clic en crear una campaña, pero primero vea todos los detalles de lo que contiene este panel. También puede ver los iconos de las fuentes de datos junto con los conjuntos de palabras clave. Aquí se proporcionan las fechas de inicio y finalización de la campaña. Podemos hacer que la fecha de finalización esté siempre activa, lo que significa que las menciones serán ingresadas indefinidamente hasta alcanzar las siguientes condiciones. 1. Si se trabaja en modo analítico profundo, las menciones de la campaña alcanzan el volumen máximo de 300.000. 2. El almacenamiento de la cuenta está lleno. 3. El uso de mención mensual alcanza el 0%. Nuevamente, podemos configurar la campaña como activa o inactiva. Finalmente, puede elegir entre varias acciones. El primer botón es para acceder a los paneles de escucha social. El segundo es Foro. El tercero son los sitios web. Podríamos ver los informes resumidos. En cuanto a restablecer esta campaña, un recordatorio. El almacenamiento de la cuenta se ajustará si decidimos restablecer la campaña. Sin embargo, el uso de menciones mensuales no se ajustará, ya que depende de la cuota mensual. A continuación, también puede duplicar la campaña. Esto duplica la campaña completa y hace algunos ajustes. La duplicación es genial, ya que a veces no deseamos crear una campaña nueva y fresca. Esta función ofrece la flexibilidad de realizar ajustes, como mantener el conjunto anterior de palabras clave, pero solo cambiar el periodo de tiempo de los datos. La buena noticia es que las menciones de la campaña duplicada no aumentarán el almacenamiento de la cuenta ni usarán el uso de menciones mensuales, ya que las menciones provienen de un conjunto de datos antiguo. Sin embargo, si hacemos cambios adicionales que hagan que Mandala Analytics recopile nuevas menciones, esto sí afectará el uso mensual de menciones y el almacenamiento de la cuenta. Puede editar la campaña en cualquier momento. Este botón le permite eliminar esta campaña. Si decidimos eliminar la campaña, el procedimiento sigue siendo el mismo que si elimináramos un proyecto. Finalmente, podemos ver quién hizo el último ajuste a esta campaña. Al igual que en el panel de control del proyecto, también podemos buscar y filtrar campañas aquí. Ahora es tiempo de demostrar cómo podemos configurar una nueva campaña. Debemos hacer clic en crear una campaña. Para que este tutorial sea más sencillo, tenemos una campaña prediseñada para acelerarlo. Entonces haga clic en editar campaña. Considere, ya sea que creemos una campaña nueva o editemos una existente, el menú de configuración es el mismo. Para comenzar, asigne a esta campaña un nombre y una descripción de referencia para el futuro. Ahora la parte importante, el límite de menciones de la campaña, que consiste en establecer el límite de menciones en esta campaña. Actualmente, el límite mínimo es de 5.000 menciones por campaña. Tenga en cuenta que no puede reducir este límite por debajo de la configuración anterior. Sugerimos que la solución a esto sea duplicar la campaña y ajustar el límite nuevamente. La siguiente sección establece el periodo de tiempo de los datos de la campaña. Esto indica a Mandala Analytics que recopile datos desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización o puede configurarlo como siempre activo. Ahora es el momento de analizar las menciones. Mientras mejor definamos el alcance de los datos, mejores datos podremos obtener de Mandala Analytics. El alcance incluye el marco de tiempo de los datos y las plataformas de redes sociales. Siga usando canales de interés. Podemos emplear Mandala Analytics para recopilar menciones de intereses particulares para los países elegidos mediante el uso de canales de interés. Por ejemplo, podemos elegir la categoría de compras y seleccionar Estados Unidos y Japón, luego hacer clic en agregar. Mandala Analytics recopilará menciones de los intereses preferidos de cada país antes de recopilar información de fuentes más completas. Luego se encuentran los canales de enfoque y los canales personalizados. En algunos casos es posible que desee recopilar y estudiar menciones de plataformas y canales particulares. Los canales de enfoque y los canales personalizados son la solución. Se diferencian en sus velocidades de recopilación de datos. Los canales de enfoque son mucho más rápidos. Puede comenzar a agregar nuevos canales haciendo clic en agregar. Debe iniciar sesión en su cuenta social para usar enfoque y canales personalizados. Vaya a cuentas y configuración y seleccione conectar cuentas sociales. Por ejemplo, si deseamos agregar una página pública de Facebook, debemos conectarnos y aceptar las conexiones. Este procedimiento también aplica a otras plataformas. Hay una excepción. Debido a las regulaciones de IGE, si queremos enfocarnos en cuentas de IGE específicas, el usuario debe iniciar sesión con una cuenta comercial de Instagram o una cuenta de creador de Instagram. No se permite una cuenta personal de Instagram. La cuenta también debe estar vinculada a al menos una página de Facebook. Solo puede buscar y acceder a la cuenta comercial de Instagram o la cuenta de creador de Instagram. No se permite una cuenta personal de Instagram. Puede agregar canales como este. Podemos excluir canales específicos si no deseamos que Mandala Analytics recopile menciones de ellos. Hacemos esto escribiendo el nombre del canal con precisión o copiando y pegando la URL del canal como se indica. Es útil si podemos analizar los datos por idioma. Podemos escribir en cualquier idioma, pero por ahora elijamos todos. La última parte es la configuración de palabras clave que cubrimos en los tutoriales anteriores. Asegúrese de volver atrás y verlos si desea saber cómo establecer las palabras clave. Antes de finalizar la configuración, es importante que la configuración esté claramente definida y alineada con nuestros objetivos. Recordarnos a nosotros mismos acerca de este concepto ayuda a Mandala Analytics a encontrar las menciones correctas y administrar el límite de cuota apropiadamente. Una vez que esté satisfecho, haga clic en Guardar configuración de campaña y el sistema comenzará a recopilar y analizar las menciones para usted en menos de 10 minutos. En los siguientes vídeos cubriremos más el análisis y la revelación de conocimientos de Mandala Analytics. Una vez que esté listo, haga clic en el icono de Escucha Social y Comience. Nos vemos en el próximo vídeo.